Esto que hoy estamos viviendo se empezó a planificar por allá en el 2010. Se llevaron un grupo de estudiantes a México, trajeron unos europeos allá de Oxford y los estuvieron entrenando y los estuvieron adiestrando en México. Ahí estuvo Gaby Arellano, ustedes la han visto, es una de las que lideriza las guarimbas. Vilca Fernández, el Movimiento 13, la gente de Jabú de Valencia, Yongo y Coechea, todo eso estuvieron en México preparándose para lo que están haciendo hoy. Y ustedes ven que cada uno está en un estado donde la situación ha sido la más complicada, en municipios sobre todo, Táchira, Mérida, en Valencia. Eso no fue una protesta que nació de un descontento real, nació de una planificación. Y ellos juraban y perjuraban que era que el presidente Nicolás Maduro iba a estar más débil, iba a ser más fácil de derrocar que el comandante Chávez. Y yo se lo he dicho, y hoy lo puedo decir aquí públicamente, a cuantos dirigentes de oposición han logrado hablar conmigo por ahí. Si aquí ellos hubiesen logrado estirar la liguita hasta el máximo y hubiesen obligado a que la Fuerza Armada saliera a la calle a reponer el orden público, a reponer el hilo constitucional, la Fuerza Armada, de haberlo hecho, lo haría para hacer cumplir estrictamente lo que está escrito en la Constitución.